Quisiera que subieras, vida mía, es mucho que te quiero y que te adoro. Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar. Yo nunca te hablo a ti con la mentira, yo siempre te hablo a ti con la verdad. Quisiera que olvides del pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas compasión. No te hablo a ti con la mentira. Quisiera que subieras, vida mía, es mucho que te quiero y que te adoro. Vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar.